Quizá porque mi niñera sigue jugando en tu plan Escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vayas Amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy el luz, pero me gusta el fuego y el vino, tengo alma de maginero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Hace más de un año ya que en casa no está Tu pequeña un lunes de noche la vi partir con su impermeable amarillo Sus cosas en un latillo y cantando Quiero ser feliz Te dejó sobre el mantel, su adiós de papel Tu pequeña te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas Y su mundo de muñecas Y su mundo de muñecas Pasó y pasó de luz ligera Como la primavera en flor Dime, tu pequeña maginero Que vas a ser feliz Qué seleccionas Lle除 nela Y la acción Que va a ser de ti Muchí space UOL Qué va a ser de ti X2 leche launcher X2 성 que las mató, el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas, que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel, en un cajón, como una vez, nos acechan detrás de la puerta, y nos tientan a su merced, con hojas muertas, que el viento han astrayado aquí, que sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar, nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, solo estelas en la mar. Hace algún tiempo en el centro, donde hoy los bosques se visten tu espino, se oyó la voz y un poeta gritar, Camino hay camino, se hace camino a la mar, golpe a golpe, beso a beso. Murió un poeta, lejos de lugar, descubrió el polvo de un país vecino, al dejar se le vieron llorar, y al tanto no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a beso, golpe a golpe, beso a beso. ¡Gloria a Dios! En las alturas recogieron las basuras de mi caña, y en las oscuras no hice nada de bombillas, y colgaron de un cordel, de esquina a esquina un cartel, y banderas de papel, y las rojas amarillas. Al darles el sol la espalda, revolotean las palas, bajo un manto de guirranas, para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su galán, gentes de 100 mil raleras. Y a jurar, que aquí te espero, si quieres venir, pues cae la noche, ya se van nuestras miserias a dormir. Y vamos subiendo a la fiesta, y a día mi caña se vistió de fiesta. Hoy el noble, el villano, el pobre, el gusano baila, y será en la mar, sin importarles la facha. Un dozo se encuentra el sol a la sombra de un varón, empapados en alcohol, abrazando a una muchacha. Y con la arreza que acuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura sus risas. Se despertó el bien y el mal, la dama pobre al portal, la dama rica al rosal, el avaro a sus risas. Y se acabó. Fue la noche. El sol nos dice. Ya llegó el final. Que Dios me los bendiga. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Si vamos majeando a la fiesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Y nunca más yo. Si, en mi calle. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias.